Comedor comunitario y asistencial en el DIF de San Ignacio El DIF de San Ignacio Cerro Gordo cuenta con un comedor que funciona en dos modalidades el comunitario en donde se atiende a madres solteras, enfermos y personas de la tercera edad y el comedor asistencial que es para los ancianos, enfermos y personas con capacidades distintas a los cuales se les lleva el alimento día a día hasta sus hogares. Actualmente se atiende a 87 personas en total en donde se les hace un estudio socioeconómico para verificar si cumplen con los requisitos para recibir este apoyo ya que el comedor asistencial proviene de un programa de tipo federal. Además comenta que a su vez a los beneficiarios les regalan semillas una vez al mes como una manera de ayudar en sus bolsillos y una capacitación de planeación familiar. La encargada del comedor menciona que se siente muy contenta ayudando a estas personas.